hola qué tal amigos bienvenidos al capítulo 2 de tu asignatura control e instrumentación industrial por aquí tu canal favorito en ingeniería donde más ingenieros en serie para todos ustedes el canal que resuelve y bien en este capítulo 2 vamos a comentar brevemente las clases o clasificación de los sistemas de control de acuerdo tenemos un sistema de control que en el capítulo 1 hemos comentado brevemente en qué consiste los sistemas de control sistemas de control en este capítulo 2 vamos a hablar de su clasificación se clasifica básicamente en dos tipos lazo abierto lazo abierto y sistemas de control en lazo cerrado y sobre el segundo es el más importante es el que vamos a estudiar todos los sistemas de control se basan en los sistemas de control de lazo cerrado como el que he dibujado aquí en este diagrama de bloques los sistemas de control de lazo cerrado son los que dominan la industria el mundo actual y demás de acuerdo sobre eso vamos a hablar el famoso control automático ¿sí? el control automático control automático muy bien está perfecto una pregunta muy interesante que suele ser mucho entonces ¿por qué son importantes los sistemas de control? ¿sí? como definición un sistema de control es un sistema integrado por muchas variables que se las conoce por, mejor dicho, por muchos elementos conocidos como los elementos de un sistema de control con la finalidad de obtener una variable de salida ¿de acuerdo? repito un sistema de control es el conjunto de elementos asociados que tienen como objetivo que la variable final o la variable de salida cumpla los requerimientos o esté dentro de los rangos establecidos en el set point ¿sí? muy bien y todo ello, si te das cuenta involucra, hay que medir la variable de salida si queremos una temperatura dentro de un rango hay que medirla si tenemos si queremos una concentración en porcentaje en masa en el grado de alcohol ¿de acuerdo? índice de refracción, por ejemplo ¿qué más? hemos dicho temperatura color, viscosidad ¿sí? entonces si queremos determinadas concentraciones entonces tenemos que medirlas entonces la medición así sea medir el solo hecho de medir una unidad física una variable el proceso de medir ha dado gran desarrollo a la humanidad ¿sí? aunque no lo creas aunque no lo creas aunque te parezca mentira pues medir le ha dado una enorme avancia a la humanidad desde sus inicios por ejemplo el hombre cuando ya comenzó a tener digamos mayor nociones de lo que tenía a su alrededor pues tuvo la necesidad de controlar su tiempo tenía que controlar su tiempo y para ello había que medirlo tenía la necesidad de contabilizar para eso pues comenzó a medir los números igual así tenía que tener valores de referencia por eso se comenzó se comenzó el hombre inició a enumerar comenzó a medir el tiempo digamos fueron las primeras medidas para eso estableció un sistema de medidas entonces si se dan cuenta fue la necesidad del hombre en desarrollarse que lo llevó digamos a descubrir la medida de medir el tiempo luego había que medir la temperatura los primeros termómetros como se fabricó había que medir también la fuerza y poco a poco poco a poco el hombre fue fue incrementando su necesidad de medir conforme la industria pasaba había que medir digamos los caudales en un sistema de proceso la viscosidad el color la turbidez el porcentaje de un analizador de oxígeno la muestra que está pasando entonces toda esa necesidad esos requerimientos si una planta realiza el proceso de combustión tiene que saber qué porcentaje de oxígeno va a quemar entonces toda esa necesidad esa evolución se ha dado gracias a las mediciones y todo este sistema de control efectivamente es un control automático porque tiene una realimentación control lazo cerrado el feedback el feedback es básicamente la información que le da la salida a la entrada y seguir o sea que el sistema de control tiene que enterarse ¿de acuerdo? ese es un sistema de control en lazo cerrado en lazo abierto pues digamos son los sistemas de control antiguos ¿si? por ejemplo por ejemplo si uno mejor dicho son los sistemas de control antes de dar el ejemplo que no son automáticos no son automáticos un ejemplo simple si tú querías controlar la medida o el caudal el nivel de un tanque en litros obviamente pues llenabas el tanque y te dabas cuenta pues antes que existiera todo ese mecanismo digamos la boya que accionaba y cerraba la llave automáticamente o la válvula pues el hombre tenía que que cerrar la llave mirar en qué nivel estaba bajaba y cerraba la llave de agua control azo abierto porque no tiene realimentación automática ¿si? luego eso fue avanzando se creó un mecanismo neumático que cuando el agua llegaba a un tope la boya se incrementaba y hacía que se cerrara la válvula luego se comenzó a evolucionar para procesos más avanzados en tener un sensor o un detector de nivel ¿si? que detectaba el nivel del agua del tanque y daba la información a la altura deseada yo quiero que este tanque tenga una altura de muestra o de agua de lo que sea pero de 50 metros pues estableces esa lectura lo programas y el mismo proceso automático acciona sobre el actuador abrir una llave para que se siga llenando y se cierra cuando tiene que cerrar cuando llega a la variable deseada actúa el sistema y se cierra la válvula cuando se gasta pues el sistema vuelve a actuar para abrir la llave y darle más agua para que se logre obtener la altura deseada es un sistema de control automático en cambio un sistema de control en lazo abierto no es automático porque requiere de un operador por lo general para que realice la acción antiguamente aquí se realizaba la acción o sea el operador era manual era una acción manual perfecto esa es la gran diferencia o sea te estoy explicando ya te estoy dando ejemplos de la vida misma de la vida real ¿sí? que en eso con esto pasa esta asignatura darte con ejemplos de la experiencia de la vida de la vida misma cómo es que es importante ¿no? la medición es para la vida y la la ciencia que hay detrás de todos los elementos de medida los analizadores industriales los principios físicos de medida y que te vas a divertir un montón al momento de al momento de que lo enseñemos en los próximos capítulos así que está realmente es interesante esta asignatura control de instrumentación industrial sobre todo estos sistemas que tienen que dar muy en claro otro otro punto muy importante dos variables muy importantes son el input y el output ¿sí? que obviamente están comunicadas mediante indirectamente esta etapa de realimentación en las cuales están los sensores los transductores y los transmisores que ojo que son diferentes sensores transductores y transmisores son diferentes que y vamos a explicar su diferencia en los capítulos posteriores muy bien luego pues el feedback es la la información entre el output y el input ¿sí? tienen que estar estos elementos debidamente informados tienen que hablarse ¿sí? esa es la razón del control automático que la variable de salida y la variable de entrada tengan que estar en constante comunicación si no no sería un control automático sería cualquier cosa menos un control automático y bien entonces estamos siguiendo una secuencia muy interesante no se olviden que los objetivos de todo sistema de un control automático es medir comparar y tomar las acciones correctivas ¿sí? es importante tener el elemento de mediciones el setpoint establecer el valor deseado y que el actuador esté en buenas condiciones sino también la orden automática que ejecutamos pues no se va a realizar correctamente porque si el actuador está en malas condiciones el actuador puede ser una válvula o un heating un calentador digamos si queremos elevar la temperatura pues si el actuador está dañado pues no vamos a conseguir que el sistema de control esté en óptimas condiciones lo mismo si la válvula está dañada o está variada pues tampoco se consigue por eso es necesario el mantenimiento ¿sí? de todo el sistema de control y bien por favor ya sabes si tienes alguna pregunta pues déjala en los comentarios avísale a todos tus amigos que estamos ya con la asignatura de control de instrumentación industrial así que nos vemos en el siguiente capítulo